Seguimos avanzando con los corridos de Senito, sus amigos de Porto Efectivo Hasta Benal California nos vamos a generar este corrido Se llama el jefe de la empresa Clárguense, saludcita, los que están piseando ahí atrás Márquenle, compa, taron, dice Vengo desde abajo batallando, batallando Con la frente en alto, yo nunca me he rajado Vengo de un pueblito, ahí en California A Benal se llama, ahí comenzó mi historia Sigo pa' delante, aunque he tropezado Nada es fácil en la vida, ya está comprobado Le doy gracias a mi Dios, por lo que me ha dado Bendiciones de mi madre Vieran como me ayudaron Si se trata de trabajo, yo nunca me espanto El respeto de mi gente, yo me lo he ganado Aquí está mi mano, para un buen amigo Y a los que me conocen, saben que cuentan conmigo Yo soy de California No soy envidioso, mucho menos presumido Con el sudo de mi frente, logrado mi objetivo Voy para adelante, abriendo caminos Soy el jefe de la empresa Sí señor, yo soy Ramiro Mi niño y mi niña, son los que más quiero Por ello doy la vida Y no se los niego, son mi mundo entero Siempre voy a defenderlos, son el motor de mi vida Búsquenla y se los compruebo Yo fui panadero Y no me avergüenzo Yo recuerdo aquellos tiempos Cuando no traen un peso Pero corre por mi cuenta Esta noche yo me empiezo Que se jalen a los cuates Porque hoy nos amanecemos